Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ayayay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ayayay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda de homobono Pero ayayay Que a mal de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ayayay Que risa me da Música El novillo despuntado Del fierro del garambullo Pero ayayay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ayayay Que risa me da Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ayayay Pero ayayay El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ayayay Que risa me da Música Ya están cantando los gallos Chiquititos Chiquitita Yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chinita Chinita Los de tu casa A mí no Me pueden ver Deja que revuelva El agua Y así Pricelan Bebé Para naranjas Roapa Para Plátanos El plan Para Muchachas Bonitas El pueblo El pueblo De Apatzinga Música Dicen que no nos queremos Porque Porque no Nos ven Hablar No Somos Escandalosos Sabemos Disimular Dicen que no nos queremos Por muy sobrada razón Por muy sobrada razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruguapa Y también de Apatzinga Música Roberto Música Música Roberto Monsiño Me dijo a Teodora Respeta el cariño Que cargo pistola La traigo con ocho tiros Música Música Y van con dedicatoria Música Música Tú ya estás pedida Y me arde la cara Que salga la estira Con ropa entallada Todos los hombres te miran Música Y a mi no me cuadra nada Música Música Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado No voy a pasar la vida Música Música Con un celoso Amargado Música Música No seas tan coqueta Dice más decentita Dice más decentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Música Música De haber nacido bonita Música 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 Saco la pistola Para amenazarla Pero la teodora Le remato el arma Con ella los ocho tiros Música Se lo sepulto en el alma Música Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la dieron Tan entalladita Que la libertad le dieron Música No más porque era bonita Música Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto a la vida Música Con su vestido entallado Música 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 Ay que ventanas tan altas Y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay que torres tan altotas Porque no las tumbe el aire Cuanta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Para el hijo de mi madre Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Música El lucero ya salió Música Y es hora de caminar Música Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Música Ay que ventanas tan altas Música Y mi amor tan chaparrito Música Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Música El lucero ya salió Y es hora de caminar Música Yo me llevo a mi chatita Al otro lado del mar Música 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 Mira como ando mujer Música 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 Borracho y apasionado Nomás por tu amor Música Mira como ando mi bien Música Música Muy dado a la borrachera Y a la perdición Música 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 Tú, sólo tú Música 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 Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música 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 Sólo tu sombra fatal Sombra del mar Música Música Me sigue por donde quiera Con ostinación Música Música Y por quererte olvidar Música Música Me dio la borrachera Y a la perdición Música 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 Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú Solo tú Quieres causar todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana De puritos aventones Como no traía dinero Me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba Los pescuesos de gallina Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Yo quería ganar dinero Porque será mi tirada Como no traía papeles Mucho menos pasaporte Me aventé cruzando cerros Yo solito y sin coyotes Después verás Como me fue Llegué a Santana Con las patas bien peladas Los guarachis que llevaba Se acabaron de volada El sombrero y la camisa Los perdí en la correteada Que me dieron unos vuelos Que ya nero me alcanzaban Me salí a la carretera Muerto de hambre y desvelado Me subí en un tren carguero Que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco De un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte Que en Salinas me agarraron Después verás Después verás Como me fue Llegó la migra De las manos Me amarraron Me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin mil lachos ¡Suscríbete! 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 Me abandonaste mujer Porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque me gusta el trago Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rogaba Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruegue Ese tiempo ya se acabó Ese tiempo ya se acabó Otro día por la mañana De un sentimiento Que esperanzas que le rogaba Que esperanzas que le rogaba Ese tiempo ya se acabó Ese tiempo ya se acabó Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverás Que triste agonía Tener que olvidarte Queriéndote así Que suerte la mía Que estar tan perdido Y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Y al verme herido Y al verme herido También te vas Que triste agonía Tener que olvidarte Queriendote así Queriendote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada vez te quiero más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos barberos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Que escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Pagando voy por la vida No más recorriendo No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma Sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más que un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Por una mujer casada Le dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño Si me quieren asustar No la consolo su dueño Yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero Ya no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que traición me ha de matar Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Vente negra consentida Vente negra consentida Resuelo no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya nos sopla Tu irás a ser mi mujer Tengo el alma enamorada Nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Dí, 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 dí si tu corazón ¿Tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, 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 dí si tu corazón Tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y ahí en el infinito nos tenemos que amar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba Barrio de Jesús María Hay que trompezón me di Por andar siguiendo a un toro Y a un chivo de los de aquí Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Música Me gusta subirme arriba de la azotea A gritarle a aquel que tienes Aquí está el que te torea Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo será testigo Música Me gusta subirme a lo alto A asomarme a lo bajito A gritarle a aquel que tienes Aquí está tu papacito Verdad de Dios Que te lo digo Que solo el cielo será testigo Música La boca besa de sangre Y las manos a panción Cada vez que veo un maldito Se me alegra el corazón Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Música Música Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Música Joven querida Este albor Ya lo gerré Música Para que quiero Vida sin honra Música Hasta donde pude apostar Hasta donde pude apostar Si me matan en tus brazos Es mi gusto Mi gusto y al cabo Y que Albor de amor Me gustó Y lo jugué Música Música Como era pobre Como era pobre yo En el cabo En el cabo En el cabo Y que Y lo jugué Y lo jugué Música Como era pobre yo Música 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 Matanabalazos que me maten al cabo y que Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentira Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que llegaran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo venía aguantando a los machos y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Y es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentira Al principio dijiste que ya que llegaran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo venía aguantando a los machos y mi amargo dolor me lo cayó La Virgen y luego casarnos sería lo primero Puerta de adobe, puerta de encino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuanto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita finca de adobe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Vivir en el mundo Con una ilusión, con una ilusión Y es lo que esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido, perdóname Si te he ofendido, perdóname Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Amor de los dos, tú me haces sufrir Amor de los dos, perdóname Tienes perdón Creibas que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se querer Si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo Que nadie en ese hogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Música Amigos les contaré No más un orgullo tengo Que a nadie en ese hogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!